El programa de salud de adultos perteneciente a la Policlínica Dr. Santiago Barrasa en La Chorrera ejercita a pacientes que viven con enfermedades crónicas y otras patologías. Hacemos la actividad todos los días lunes a las 8 y media de la mañana hasta las 10 y media aproximadamente. Hacemos muchos ejercicios para mejorar la circulación ya que ellos son diabéticos la mayoría. Con los ejercicios buscan reforzar aspectos como la motricidad fina y el equilibrio a través de estiramientos, además de mejorar la circulación sanguínea y otras articulaciones. Me beneficio un 100%, así que de esa fecha estoy aquí. Quiero a todos mis compañeros que sigan aquí y traten de tener más personas aquí. Esto le ha producido a ellos un beneficio en su cuerpo ya que estimulamos la circulación sanguínea y las articulaciones. Dentro del programa también asisten a clases de natación el primer jueves de cada mes. En sí, ellos han mejorado enormemente porque tienen movimientos en todo el cuerpo. Algunas sí con limitaciones por una osteoartrosis, pero igualmente logramos tener movimientos inclusive de coordinación. Son muy buenos en eso a pesar de que son bastante añosos, tienen muy buena coordinación. Caja de Seguro Social